Hey, tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... No lloraré, ni perderé el control, si has de decirme adiós, no moriré. ¿Qué puedo hacer si esa es tu decisión? Tú por tu lado y yo lo intentaré. Uf, uf, estamos de vuelta, estamos de vuelta, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo pidieron, aquí está, aquí está. Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí, en parra de luz, en parra de luz, si ayer caminaba de tu mano, hoy la soledad puedo sentir. Oh, qué soledad, frío, frío, frío en mí, y nada más, frío y nada más. Oh, qué soledad, frío, frío, frío en mí, y nada más. Oh, qué soledad, frío y nada más. Quiero ser, otra vez, el hombre aquel, que sabe todos los secretos de tu piel, y compartir de nuevo atardeceres junto al mar. Los barcos se perderán en la distancia, pero mi amor, siempre, siempre junto a ti regresará. Vamos juntos de la mano, a conquistar de nuevo el mundo. Todas las estrellas serán nuestras, todas las estrellas serán nuestras. Si caminamos, salsa de malandro, salsa de malandro, solo con, solo con, el parra de luz, el parra de luz. Quiero ser sueños fugaz, que se pierden cada mañana, entre el día sin poder vivir. No quiero ser viento en tu mar, ni sentir que he gastado mi vida, y al final ser caricia no más. Si tú te vas, si tú te vas, todas las cosas no tendrían su valor, Y la tristeza miraría en cada rincón. Si tú te vas, si tú te vas, lentamente acabarías con mi piel. Se secarían las flores y el manantial. Si tú te vas, quédate, quédate conmigo, quédate. Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie, pero todos tienen que ver con nosotros. Y todo se abierta a mí, como la hiela y después, todo me duele a ti. Todo me duele a ti. Y en una nube parece que duelo, porque todo me duele a ti. Mi cara apoyada en tu seno, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo. Y aun cuando termino te tengo, porque todo me duele a ti. Estas son las supermezclas del momento. Al estilo de... DJ Juan... Daniel... DJ Ángel... El Demente... El Demente... El Demente... Te debo ir si no estás a mi lado, si tú no estás. No me vayas, no me vayas a dejar. El aire me falta, se quita el corazón, donde quiera que tú estés. Necesito tu amor, necesito todo tu calor, tu sentido del humor. No quisiera despertar, si tu cuerpo ya no está, donde hay otra chica como tú. Si tú no estás, yo me voy a morir. Si tú no estás, ya no puedo seguir. Si tú no estás, que la pena me acompañe. Solo puedo ser feliz. Te salgo junto a ti, para siempre. Pues tú no estoy, súper. Me Criminalizar... Que ya, se para ser feliz. Cuando neveras, yo Qurabaja. No quieres dejar contigo, contigo. Te marcharás, te marcharás, te marcharás. Lejos de mí. No quieres estar conmigo. Conmigo Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte Memes mí Memes mí Tu página mini te queda Página mini te queda Star Music Un tiempo pasó Me recuperé Ya te borré De mi mente No quiero volver A verte otra vez Pues mi corazón No te sientes Un día volvió A mi habitación Me dijo mi amor He vuelto Yo le pregunté ¿Quién es usted? Aquel viejo amor Yo nunca me veré Porque es un lugar Conmigo Conmigo Le dije adiós No quiero volver Sentí que lloró No puedo creer Luego se marchó No puedo creer Lo siento Eras para mí Eras para mí Lo más sublime Y singular La fuente eterna Del amor Mi gran pasión Por ti Por ti yo viví Un diario que hablaba Un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Y una razón Para vivir Mezclando Con mucha elegancia Mucha elegancia DJ Juan Daniel El travieso El travieso Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches Sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso Sin valor Ví a buscarte En el rincón De nuestro amor Tú no estabas No Sentí un vuelvo Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel Que se perdió Y amaneció en el bosque Aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Y una razón Para vivir El barra negro No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar El barra negro Pero desde aquel día Lo concibo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Lo que pienso Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor No puedo dejar Oscuro de mi vida Mientras Salsa Añaber al Goza Antes de conocerte Te invadía la soledad Solo en una amargura Copa, copa Y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro dejar En tus momentos tristes Que al pasado Quedará Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tiene el sol Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor No puedo dejar Lo oscuro de mi vida Hacia atrás El barra negro Quizás en este momento Te confundas Y en silencio Te preguntas ¿Qué es lo que quiero de ti? Que de pronto He comenzado A insinuarte Que el sexo Es tan importante Como el amor Que se puede sentir Yo sé Cuanto evitaste este momento Yo también hice el intento De no llegar hasta aquí El fuego del deseo Me domina Y hoy quiero hacerte mía En alma y cuerpo Déjame llegar a donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Por favor Que ya no puedo controlar Estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo controlar Estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Yo sé Cuanto evitaste este momento Yo también hice el intento De no llegar hasta aquí El fuego del deseo Me domina Y hoy quiero hacerte mía En alma y cuerpo Déjame llegar A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo controlar Estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar Déjame llegar A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo Controlar Estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar A donde quiero ver A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo Controlar Estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Te lo pido 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 Música No tengas miedo, te lo pido por favor Que ya no puedo controlar estos deseos Hoy no quiero solo un beso, hoy quiero hacerte el amor Música Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Música ¡Gracias!